Esto se dice, a todos ustedes, a ganar Te voy, si me iba y me guiar Que no, y no te daré Que no, ni te daré Que no te daré Miren, mi te daré la forma Que no, 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 no te daré Te voy, que no te daré Te voy, que no te daré Te voy, que no, 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 no La boquera y pegui, cocina como yo te quiero, no me voy a dejar tu lugar. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias